Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo Dijo Jesús a sus discípulos No son los que me dicen Señor, Señor Los que entrarán en el reino de los cielos Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone por práctica Puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soparon los vientos, sacudieron la casa Pero esta no se derrumbó, estaba construida sobre roca Al contrario el que escucha mis palabras y no las practica Puede compararse con un hombre insensato Edificó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos Y sacudieron la casa Esta se derrumbó y su ruina fue grande Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el texto del Evangelio de hoy se nos presenta Cuál debe ser el comportamiento de los que quieren entrar en el reino de los cielos Toda una invitación a ser íntegros, coherentes, si tomamos la decisión de ser cristianos Toda relación que se preste sana ha de empezar a construirse sobre cimientos sólidos Aquellas que emprendemos con nosotros mismos, con Dios y con los demás Necesitan de una casa construida sobre la solidez de buenos cimientos Así, quien escucha y practica la palabra, construye la casa sobre roca La solidez no viene de la casa en sí, sino del terreno, de la roca ¿Qué significa la roca? Construir sobre la roca, como dice Jesús en el Evangelio Identifica a la persona prudente La prudencia se basa en la escucha por un lado y la obediencia por el otro La obediencia debida a Dios para cumplir su voluntad La obediencia debida a los hermanos para comprender sus necesidades Obediencia debida a nosotros mismos para comprender qué es lo que nos seduce Por eso, en este tiempo del Adviento, estamos llamados a ir construyendo nuestra sólida esperanza Porque lo importante no es decir unas cosas bonitas sobre Dios Sino hacer la voluntad del Padre Y ser una revelación de amor y de su presencia en este mundo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Feliz y bendecido día en el Señor, la Virgen nos acompaña Entrega yo En el Señor, te entregaste el orde yo Gracias por ver el video